hola amigos sazón al coser y más dándole las gracias por todo su apoyo como siempre miren tenemos otro proyecto aquí aquí tenemos una caja que ya hemos cortado y miren le dejamos esto de atrás alto para acomodar aquí tenemos una almohada para viaje y varias cositas miren amigos aquí tenemos este papel vamos a es un papel de regalo amigos con cualquier papel que encuentren ustedes pueden forrarlo miren aquí vamos a forrar esta caja miren como quedó para acomodar los regalos pusimos uno de un lado otro de otro se fijan amigos todo es ganas de hacer las cosas algo facilito este va a ser también un regalo que se va a rifar en nuestra fiesta pero también son ideas para para regalo para para el 10 de mayo etcétera vamos a pegar esto y a ir acomodando miren amigos aquí tenemos te estamos poniéndole unos pedazos de tape para pegar todo esto miren y se van poniendo los pedazos de tape y se van poniendo las cosas miren miren amigos aquí vamos a a tener los pedazos de de tape lo enrollamos y aquí pegamos lo que queramos miren amigos si se fijan es algo muy fácil y rápido y ya está esto terminado amigos vamos a envolverlo con papel celufán y hacerle unos moños miren amigos aquí ya está envuelto con el papel celufán le hicimos amarramos con listón y con las tijeras le hicimos unos chorritos y aquí está ya nuestro regalo fácil y rápido amigos ya tienen la idea bendiciones se despide sazonal coserimas bye miren amigos aquí vamos a la misma idea es un regalito para hombres aquí le pusimos varias cosas en una cajita y vamos a envolver con papel celufán también volvemos igual la misma y hacer unos chorritos